...parecidos, de diferentes... ...parecidos, de diferentes... ...parecidos, de diferentes... ...estamos con las buenas... ...estamos juntos... ...el otro día hablamos de... ...que habían jugado con más criterios... ...que habían salido mejor de su campo... ...que habían usado bien la obtención que habían tenido... ...bueno, veremos si pueden mantener eso... ...con un equipo suafricano que claramente... ...necesita jugar mucho mejor que la semana pasada... ...que habían jugado con más...